¿Cómo? Ya, dale, no te hagas Yo sé que te gusta Te gusta Te encanta Sé que, sé que viene para acá Si te entiende Y te calenta Sé que viene acá A portarse mal A pasarla bien Y a disfrutar Si te viene acá A portarse mal A pasarla bien Y a disfrutar Nadie para, no para Si te encanta, te entiendes Si te pones así Si me enamores Si te viene acá A portarse mal A pasarla bien Y a disfrutar Me sorprende que entiende Cómo me gusta Que te mueves, mami Ya, dale, dale Hasta abajo Sabes que te gusta Que esto es para ti En todas las posiciones Si te ponen canciones Que te ponen a servir Vente para acá Vente para acá Dame, dame más A portarse mal A portarse mal A pasarla bien Y a disfrutar Y a disfrutar